Me regalaría una entrevista sobre las costumbres de Semana Santa, ¿sí? ¿Qué costumbres conservó usted de la Semana Santa? Pues más que tener, es porque los adultos tienen esas costumbres, entonces me llevan con ellos a las procesiones, a la iglesia y pues a hacer... ¿La llevan obligada? Pues más o menos. ¿Ha realizado algún acto sexual? No, no podemos. Es decir que no están corriendo el riesgo de quedarse en pegados. Nos lo hemos ensayado. No nos vamos a quedar pegados, no. No, definitivamente no. Hola, bueno, vamos en este momento para Finlandia, en donde se va a celebrar el Via Crucis desde las 10 de la mañana. En este momento vamos, y pues hay mucha niebla, yo soy Marcos Calderón. Y esta historia empieza ahora. Hola, 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 y bueno, ya hemos llegado a Finlandia, en donde en este momento se está celebrando la Semana de Santa en vivo. Como lo podemos ver, es un pueblo muy cultural, con mucho color. ¿A ti cómo te ha parecido, Geraldine? A mí me encanta este pueblo, de verdad tiene magia, como todos los municipios del departamento y además me encanta que conserven la arquitectura colonial. Esto es un toque que no lo tienen todos los municipios aún. Pues es algo... Sí, y como lo podemos notar hay mucho color, hay mucho color, hay mucha gente, hay mucha gente reunida pues a celebrar la Semana Santa en vivo aquí, pues en Finlandia. Así que vamos a entrevistar a varias personas o vamos a charlar con varias personas sobre qué costumbres tienen o no tienen aún de Semana Santa. Y también vamos a mostrarles un poco de la cultura que hay en este municipio del departamento del Quindío tan colorido. Vamos por aquí en la jornada de la procesión. Buenas tardes, me regalaría una entrevista. Pero estoy de visita por acá. ¿Cuáles son las costumbres que usted conserva de Semana Santa? Pues mira, en este momento no muchas, sin embargo estamos aquí visitando este pueblo básicamente porque mi papá está enamorado de este lugar. ¿Ha tenido algún acto sexual en estos días? No, ninguno, estamos muy ocupados. No, eso sí, es la Semana de Respeto. Es decir, que no corriste el riesgo de quedarte pegada. No, 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 imagínese, además yo tengo una hermanita monja y está quedándose con nosotros y que voy y le pido ayuda, no, difícil. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Será que ustedes me podrían regalar una pequeña entrevista sobre costumbres que tengan o no tengan de Semana Santa? ¿Súper sencillo? Sí, ah, listo. Bueno, ¿qué costumbres tiene de Semana Santa? Bueno, al principio pues sí, vivir toda la Semana Santa además, esto es un pueblo súper tradicional y siempre se ha vivido en vivo, entonces las procesiones de lunes a viernes, ya el jueves, la cena, el viernes, el viacrucis, la sentencia, el descendimiento que es hermoso en este pueblo. Bueno, ¿y ha practicado algún acto sexual? No, 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 yo me meto en la escuela de la semana de Semana Santa, pero hay mucho tiempo. Es lo mismo, a mí no me molesta hacer nada. Es decir, que no le importa correr el riesgo de quedarse pegado. Eso dicen, pero yo no, hay que hacer la prueba. También hay otra tradición por ahí, que uno no se puede bañar ni jueves ni viernes porque se puede convertir en un pescado. ¿Sí se bañó hoy? Pues me bañé hoy, antes iba a ver si me volvía sirena y nunca pude. ¿Y estaba llorando? No, ¿por qué llorando? No, ayunando. Ah, llorando, no, ayunando, no. ¿Sí se está bañando? Porque dice que si uno se baña se puede convertir en un pescado. Me vuelvo pescado. Ah, es decir que no se está bañando. No. ¿Ha comido carne de res? Sí, sí, de pecado. ¿Ha realizado algún acto sexual? Esta Semana Santa, sí. Sí. Bueno, entonces, ¿qué crees? Entonces, ¿podemos desmentir el mito de que nos quedamos pegados? Totalmente. Aquí tenemos un sobreviviente, ¿no? Sí, claro. ¿Qué tal, por Dios bendito, quedarnos pegados en este tiempo los perritos? Estamos aquí encima de un jeep. ¿Qué tal, o sea, qué significa esto para el departamento, para el municipio de Finlandia y para esta región? Ah, esto es una, es la cultura de los pueblos cafeteros. Es la Semana Santa, o sea, donde la gente comparte más con lo que es todo lo que es religioso. Claro, entonces este jeep es algo muy representativo de nuestro municipio, de la región cafetera. Entonces, ¿podemos despedirnos desde acá? Bueno. Además del jeep, también hay más cosas representativas, audiovisuales, o mejor dicho, fotográficas acá en la plaza de Finlandia. Yo veo así con la ropa mecánica. ¿Cómo está? ¿Se acuerda de mí? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, cuéntenos un poco y venimos a tomarnos la fotografía y que nos cuente un poco cómo es que funciona esto. Ven, vamos para acá. Venga, les cuento. Espérese, la ponemos así que se ve mejor, se vea de fondo el pueblo. Nicolás, ahora nos vemos. Se vea ya de fondo. Ah, este es tu papá. Ese es mi papá. Véjase usted por acá. Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Dónde está don Antonio? Acá. Y miren a don Antonio acá. Miren, acá estoy ya. Oh, 3D. Bueno, con permiso. Cuéntenos, ¿cómo funciona esto? Bueno, si quiere, cuadrese allá que salga a la iglesia, para que se vea bien todo el plano. Bueno, y ahora nos vamos a sacar la foto agüita. Aquí está todo el equipo con el que estamos acá grabando en Finlandia. Allá está. Vamos a sacar pues la foto agüita. Y con la foto agüita en nuestras manos, como lo podemos, podemos dar cuenta acá en la plaza de Finlandia, mucha cultura, mucha tradición, muchas profesiones ancestrales. Claro que sí, es que, ¿qué iba a imaginarse uno que iba a encontrarse con un foto agüita? Esto es increíble, mejor dicho, para subir a todas las redes sociales. Y así es, los medios, digamos, el avance de la tecnología como los celulares, las cámaras digitales, no quitan lo añejo y lo bonito que son estos formatos de la fotografía. Claro, y es la conservación física de un buen recuerdo. Artistas nacionales. Precisamente cuando nos estábamos tomando la foto agüita, un artista se nos acercó y nos enseñó esto, su diario de campo, en donde ha dibujado varias cosas, varias casas de nuestra estructura, de nuestra infraestructura regional. Artistas nacionales. Pues mira, vivo en Manizales, estoy viajando por el pueblo y pues voy para la ciudad de Pereira a visitar a unos cuantos parceritos y pues ya supongo que seguiré para la ciudad de Cali o Medellín o volvería a Manizales de nuevo. ¿Hace cuánto está viajando de mochilera? Pues tiempo, solo que a veces uno se toma ciertos descansos y vuelve, etc. Pero más o menos unos dos años. ¿Y tú haces las manillas? Sí. ¿Y el gatito? ¿De dónde viene? ¿El gatito también es mochilero? Sí, el gato es de Manizales, se llama Goma, pues ahí ya tiene tres meses. ¿Y tú viajas sola o vienes con alguien, un equipo de gente? Sola, normalmente sola y pues ya con las personas que uno se encuentra que conocen el camino, ¿no? Y ya. Mira, muchas historias acá en Finlandia y específicamente desde su mirador. Bueno, y eso fue todo en nuestra historia de hoy. En serio que fue muy gratificante recorrer el municipio de Finlandia. Mucha cultura, mucho color, muchos artistas y hasta nuevos amigos. Y como lo podemos ver, las costumbres no siempre permanecen, pero lo importante es que se pasen familia con los amigos y mientras otros profesan la fe cristiana y católica, otros también se dedican al arte, a la música y a la cultura. Pero lo importante es que seamos tolerantes con la manera en la que cada cual expresa y manifiesta su apoyo a la Semana Santa. Bueno, y en nuestro próximo video estaremos con Marina Calderón, una señora que por medio de una taza de chocolate lee el futuro. Así que no se lo pierdan. Y suscríbase en el botón rojo. ¿Cómo ha sido el flujo de personas en días que no son Semana Santa? Han sido mejores. ¿Con más flujo de personas? Más, eso sí. Así que a manera de conclusión, podemos decir que de alguna manera las costumbres siguen vivas y que hoy, viernes santo, los hoteles están vacíos. ¡Gracias!